Mientras usted criticaba al Gobierno de España por esas negociaciones bilaterales en la financiación autonómica, al Gobierno de España del Partido Popular, del señor Rajoy, porque a veces uno se pregunta si son ustedes del mismo partido, usted hace lo mismo aquí. Negociar bilateralmente con los ayuntamientos, no ser transparente con los criterios de financiación, pero lo que es peor, encima intentar chantajear. ¿A usted le parece decente que después de estar desde el año 2006 prometiendo un nuevo centro de salud en Segovia, después de que usted fuera a prometerlo en la campaña electoral, ahora diga que va a castigar a 8.000 segovianos sin centro de salud porque tenemos que aprobar antes la ordenación del territorio? ¿Le parece decente? ¿A usted le parece decente, por si no lo sabe usted, por si no lo saben los señores de Ciudadanos, porque esta enmienda se ha aprobado con su complicidad, que le han quitado con una enmienda al Partido Popular los presupuestos financiación a los ayuntamientos para dedicar a financiar los juguetitos del señor vicepresidente de su ordenación del territorio? ¿Casi 5 millones de euros menos de financiación a los ayuntamientos para las mancomunidades de interés general? ¿Lo saben ustedes? Miren, nosotros no vamos a tolerar que intenten chantajear al Grupo Socialista usando terrenes a los ayuntamientos y a los ciudadanos de Castilla y León. La pregunta, señora Herrera, y si está dispuesto a tolerar ese chantaje usted o el señor Mañueco que se sienta detrás. Quizá, como llevan tanto tiempo haciendo política así, no saben qué hacer para mejorar la financiación de los ayuntamientos y con eso luchar también contra la despoblación para la repoblación de Castilla y León, yo se lo digo. Duplique la financiación de los ayuntamientos. Financie el 100% de los servicios sociales de competencia autonómica, como las escuelas infantiles o los servicios sociales. Financie adecuadamente las mancomunidades, todas, elimine la discrecionalidad y la condicionalidad de los fondos que les dan a los ayuntamientos y recuperen la financiación de la Junta a los planes provinciales.